Fue el encuentro en la provincia de Buenos Aires de Alternativa Federal y la verdad que fue un encuentro de dirigentes, compañeros, legisladores para de cara a lo que se viene a las próximas elecciones del 2019 y la verdad que fue un emotivo encuentro que pudimos ver gente de otras provincias que no veíamos, que solo hablábamos por mensajes, bajo un lineamiento de unidad y de intentar terminar con este ajuste de cara a las elecciones que vienen. Así que bueno, ese congreso sirvió para escuchar los mensajes de cada uno de los referentes tanto Schiaretti, Pichetto y nosotros Sergio para poder cargar energías y salir más allá de venir caminando territorio hace tiempo ya con un lineamiento de cara a lo que se viene. Expectativas para ir viendo candidaturas, era una de las propuestas que tenían ustedes y esto se va a ir definiendo seguramente en el transcurso de las horas. Yo soy de la idea de cuanto antes tengamos las candidaturas definidas podemos ir a llevarle el mensaje al vecino, creo que no estamos en condiciones de esperar uno o dos días más, lo que pasa es que la política genera esto de la prudencia y ver cuándo se pueden dar los nombres, acá hay diálogos, tiene que haber consenso, no puede ser lo que uno quiera, uno no puede ser egoísta decir o voy yo o va otra persona o de presidente, de gobernador, porque esto se envasa todo un consenso. Si no logramos un consenso vamos a tener cuatro años de cambiemos que para nosotros sería terrible, entonces necesitamos generar los consensos, eso se genera con diálogo y cuando estén los nombres sobre la mesa salir a llevarle al vecino, como siempre lo hicimos, con propuestas, pero cuanto antes mejor, yo creo que definiciones vamos a tener en los próximos días. Hablaste de Schiaretti, Pichetto, Massa, bueno ahí hablas de una unidad con este nuevo partido que se está formando. Sí, la verdad que todos bajo la misma bandera, nuestro corazón siempre es peronista, pero cada uno lo guarda dentro suyo, pero después el espacio es abierto, envió su mensaje Margarita Stolbizer, también está Roberto Lavagna, un espacio abierto que cuando tenés enfrente un presidente que te dice que el único camino es el ajuste y encontrás personas que creen que se puede hacer de otra manera, esta Argentina, bueno, encontrás esta alternativa y la verdad que es un espacio abierto, abierto al diálogo y a los consensos. Es la única manera de sacar este país adelante, dejando de lado el personalismo y poder llegar a una unidad. Creo que estos últimos tiempos, tanto Sergio como los demás dirigentes van camino a eso. Hablaste de definiciones, esta semana se estaría conociendo, faltan todavía muy poquitos días para que termine, pero no más allá de los próximos días, en marzo ya tiene que estar definido. Tiene que estar definido, sí, cuanto antes. Entonces, si bien te digo, no depende de mí, yo quiero que sea cuanto antes, lo haremos público por lo menos acá en Pilar, y todos juntos trabajando para, hay muchos compañeros que se merecen tanto la intendencia como otros cargos que están capacitados y trabajar para lograr, para lograr ganar la intendencia de Pilar, porque conocemos cada rincón de Pilar, cada barrio de nuestro distrito, las necesidades, y creemos que podemos gobernar los próximos 4 años. Hablaste de Pilar, ¿Juanes estaría dentro de Rich y Flavio Álvarez, estarían trabajando juntos para lo que viene? Sí, tal cual, hemos movilizado juntos, hemos hablado, y si tiene que ser Claudia, Inés, o cualquier compañero o compañera que sea, lo vamos a acompañar. Tenemos el equipo, estamos capacitados, te repito, recorremos, sea o no sea elecciones, estamos caminando en los barrios, sabemos cuál es la necesidad de la gente, y creemos que nuestro proyecto es superador a cualquier otro, ¿y por qué es superador? Porque estamos al lado del que lo necesita, lo ven a diario, los vecinos, no es hablar por hablar, pueden revisar nuestro trabajo que tenemos en las redes a diario, ahí pueden contactarnos y vernos, y si tiene que ser de tanto Claudia, Inés, o cualquier otro compañero, yo en lo personal estoy dispuesto a acompañar y trabajar porque estamos en el mismo proyecto.